Ya conocí mi señora mayor, que bien me siento a su lado, por eso he venido a decirselo, que ya no puedo vivir sin tu amor. Por eso mírame, déjame incluso a tus pies, entrégate aunque yo sea menor de usted, enséñame todo lo que tú la ves a ver. Ya conocí mi señora, échale sazón y condimento, dale tú, demuestre su talento, dale arriba, dale arriba, déjame quitarte el traje de ejecutiva. Llega tu gallo, ángel de guayo, el maramo se va a comer el guacamayo, juega muy rapito y encima los subrayos, ángel de guayo, ángel de guayo. Doña, señalese la moña, señora mi ñoña, negrita de sembran, va a pasar la laís, y en los misaís, dejémonos de ñoña. Llega tu gallo, ángel de guayo, el maramo se va a comer el guacamayo, juega muy rapito y encima los subrayos, ángel de guayo, ángel de guayo. Por eso mírame, estoy justo a tu pie, entrégate, aunque yo sea menor de usted, enséñame todo lo que tú la ves a ver. Oye ma, dime pa, coge por tu lo que es por Iván, los tiburones. Oye ma, dime pa, si por ahí no te van a llevar, los tiburones. Así que suba el telón, que le gusta el vacilón, mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón. Así que me ten la impresión, con mi flor y un perazón, mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón. Toma, toma, jame la de, toma, jame la de, mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón. Toma, toma, jame la de, toma, jame la de, mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón. Llego el tiburón con un caje de charina, para la fila y la fina me conozco en peorina. Se pira la marina, le saco mi carabina, pero pues ese capa dulce que se pega en toda la esquina. Si a lo mejor se animale, no se monto una perreta, me da como coqueta cuando le traigo tu caleta. Te pendeja la caleta y queda el que la tepe queta. El que es un tiburón con un caje de charina, no se monto una perreta. Ok, guirma, guirma, por el punto de lo que es por ida. Guirma, 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 si yo boludo te vamos a llevar, así que sube el telón, que le gusta el vacilón. Mamá, que tú quieres, que me lleve el tiburón, así que a meter la impresión, con mi flor y un melazón. Mamá, que tú quieres, que me lleve el tiburón. Toma, toma, jame la de, toma, jame la de, mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón. Toma, toma, dame, 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 mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón. Oye, ma, dime pa, coge por tu lo que es por ida, los tiburones. Oye, ma, dime pa, si yo boludo te van a llevar, los tiburones. Así que sube el telón, que le gusta el vacilón. Mamá, que tú quieres, que me lleve el tiburón. Yo soy un Mr. G. Bailando, que por mí se suelta y te deja, y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Ya está fiera, que duerme a los hombros y los deja. Ya está fiera, a mí no me vas a arruñar. Ya está fiera, que duerme a los hombros y los deja. Ya está fiera, a mí no me vas a arruñar. A que te arruñe, papi, a que te arruñe, a que te arruñe, papi, a que te arruñe, 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 a que te arruñe misionera, veras que te pillo donde quieres y como quieras, uno que me escapa de mi mano de manera, uno muy tímida con eso de gata fiera, conmigo te guiaste y perdiste como quieras. Primero engañaste a tu hombre, y luego seduciste a tu amante, después te empeñaste a enamorarte, y eso conmigo no va. Primero engañaste a tu hombre, y luego seduciste a tu amante, después te empeñaste a enamorarte, y eso conmigo no va. Tanta fiera, te envuelvo a los hombres y los dejan, Tanta fiera, a mi no me vas a arruñar, Tanta fiera, te envuelvo a los hombres y los dejan, Tanta fiera, a mi no me no me vas a arruñar. Y a tu miranda con la mía están saciéndose, tus pies rozando con papel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, robocándote. Baila morena, baila morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena, dale morena, vamos a fuego. Baila morena, baila morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena, dale moreno que no fuimos a fuego. Morena dale con tus técnicas que yo tengo tu práctica, dale bote el aceite a la automática, yo soy tu canter mami, tu eres mi lunática, dale morena que tu eres mi hipótica. Morena ya no escucho tu silencio, dale, para que fronteaste con los anormales, está buscando que el moreno te acorrale, y ya tu sabes, dale don dale. Dale morena, tiene un gran bote, dale moreno que nos fuimos a Fuegote, hay mucho romper en el gozo tapote, dale bambino dale a Fuegote, dale morena que su rol se te note, dale moreno que nos fuimos a Fuegote, usted dice novia pichote, a donde lo pillemos nos vamos a Fuegote. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas, baila morena, baila morena, dale moreno que nos fuimos a Fuegote, baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas, baila morena, baila morena, dale moreno que nos fuimos a Fuegote, baila morena, 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 Tome mi esfuerzo, mami, yo quiero ser tu hombre. Quiero tenerte, quiero perrearte, toda la noche mover, hacer travesuras también. Quiero tenerte, quiero perrearte, toda la noche mover, hacer travesuras también. No digas que no, ay, no digas que no, ay, cuando llegue la noche vuelto y pasaré, y hasta mucho le moleste, nena te detente, quiero que seas mía y no me detente, te haré cosas lindas y travesuras también. Ay, por el cuello te besaré, con la cintura te agarraré, y hasta abajo yo le daré, ay, toma. Por el cuello, con la cintura te agarraré, y hasta abajo yo le daré, ay, toma. Quiero tenerte, quiero perrearte, toda la noche mover, hacer travesuras también. Quiero tenerte, quiero perrearte, quiero perrearte, toda la noche mover, hacer travesuras también. No digas que no, no digas que no. Tú escuchas a DJ AJ AJ. Los papos getting ready, la mami getting ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, I'm getting ready, nobody gonna get ready, one, get ready, come on. Oh, 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 oh. Romper, 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 romper. Cenguillao. Romper, romper, romper. Esco. Cenguillao. Are you right? Romper, 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 romper. Break it down. Romper, romper, romper. Let's go. Maguro se limita a la hora de romper su bumbu. Un culo más caliente, que es su raitru. Enseñame si quieres la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby De tener control Amájame ese fuerte, man, yo te whistle Súbese el temperamento Mame el movimiento, lento, lento Ya lo rompe, rompe, rompe Crégui ya El cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe Crégui ya Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Crégui ya Rompe, rompe, rompe Break it down Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailoteo, marateola Mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda Pum, me suben en gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailoteo, marateola Mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda Es que en la noche está buena Y más buena están las nenas Que cupean por la disco Solas solicitando y sueltea Cuando se mueren por el reggaeton Le da con perra y me prendo en candela Ella busca activarse Sin pensarlo, soltarse Llama fuerte la atención Pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes El flow de gang Curiosa por sí sola Algo interesante Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailoteo, marateola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda Pum, me suben en gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailoteo, marateola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda A ella le gusta vacilar Todos los weekdays A ella es locuita Pero es dulce como candy Sue bailar quiere a mi casa Que ya termine en la escuela Pero ella cambia más de novio Que de panty A ella le gusta vacilar Todos los weekdays A ella es locuita Pero es dulce como candy Sue bailar quiere a mi casa Que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio Que de panty Le gusta lo invらい de mati Aunque seas panties Se pone clanky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso y en el proceso me pide un beso Quíquilme a ti aunque sea fancy Se pone cranky si la corroma a ti Me gusta el sexo En exceso y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los weekendes Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón ya comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Esta solita ya no quiere que la cele Muchos la querían pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao Ella gana por no cabo al parecer El gentita se mantiene Me gusta lo químilme a ti aunque sea fancy Se pone cranky si la corroma a ti Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Químilme a ti aunque sea fancy Se pone cranky si la corroma a ti Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo dale que me da Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo dale que me da Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo 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 No fui como un animal, salvaje y letal Le voy pa' encima, me expresa muy natural A cien grados pegao, ma' que el crazy glue Suda la piel como pollo a la barbequeo El masi y el que reando se asusa y a haka Con el pilón al costón se machaca Sigo en delgao, bien pegao El dinero y la fama no me han cambiao Toda la noche activao Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo dale que me das Carrestando, pide lo que te quieras No estoy buscando, sin miedo dale que me das Me mata cuando me miras y no me hablas Yo se que tambien tienes ganas Oh, tu me matas Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo se que usted tambien En mi cama y en mi brazo quiere amanecer Los dos desnudos, yo te voy si te acaricio la brisa Y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción Por lo que tu y yo hicimos Mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tu hacias y tendo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver De la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oido me suspira Oyendo los gemidos son los deceso intensos En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Tu encuentro no es algo casual Para más es un poco ilógico En mi vida no es histórico Tu me has llevado a viajar Eres mi amor platónico Te voy a viajar hasta aquí por un precio bódico Definitivamente en tus labios me ven algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sundado, 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 Sundado Como yo, te soñé cada noche que me desvelaba Mando sin tu calor Pero no, no lo hago Tire mis sueños en el suelo que casi muero Te encontré Te besaré Hasta sentirme tuyo Y inventaré Inventaré un mundo para los dos, te abrazaré y sentirás mi calor Haré un sexo con ropa, el presente tú y yo Te besaré hasta sentirme tuyo, te inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa El presente tú y yo, bailemos tú y yo Me dicen que usted no rompe un plato, pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palos, un caco, un sato Dejala caer, sola va a caer Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó, mi combo te ligó Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó, mi combo te ligó Pongo el boom, mira pa' ahí, tú no ves que ahora venimos a partir No vamos a dormir, no se me ponga difícil Hoy vine a calentar la misi, boom Se le vedó, mi combo te ligó, mujer es la sensación La asesina de la disco sin discusión Con la caleta hasta abajo y sin pantalón Pero en falda, túmbame el guía y calma Al reggaetón entrega el cuerpo y arma Te ves tan linda en esa cortita Mini, mini, pal, vacilón solita Dejala caer, sola va a caer Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó, mi combo te ligó Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó, mi combo te ligó Móntame, 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 m No me detengo cuando arranco, yo no paro en la vía, mami, no te me quedes dormía, mi tren funciona de noche y de día, este tren no corre por batería, ya se ve el tren, mujer soltera, repuérdate, si estás casada, escápate, olvídate, y en mi tren, montate, ya no hay excusa barata, la curiosidad te mata, acá a mí, montate gata, tengo ayer de la lata, si te monta, te gusta, si te gusta, te queda, si te queda, te aprieto, que te aprieto, que te aprieto sin pena, no me detengo cuando arranco, yo no paro en la vía, mami, no te me quedes dormía, mi tren funciona de noche y de día, este tren no corre por batería, montate, 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 montame, mami, tú quieres que yo te monte en el tren, montame, mami, montame, velocidad, hazte fuerte, si te gusta, mami, ven, Yaga, montame en el tren Mami, ¿tú quieres que yo te monte en el tren? Montame, Mati, montame Felicidad, a tu fuerte si te gusta, mami, ven Yaga, montame en el tren Entre tantas y tantas, ya yo no sé ni cuántas Preciosas de canela, chiquitita, pobre Entre tantas y tantas, ya yo no sé ni cuántas Preciosa de canela, en ti Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Acechándote, pierdo como hasta soltándote De lejito calladito mirándote Tengo sueños contigo corriéndote Y termino en el piso besándote Llevo un par de semanas estudiándote Lo mío no es relajito, entérate Si quieres entrar a mi casa y quédate Quedamos tiempo solito esperándote Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Está calentándote, no calentándote Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue cortándome Llevo tanto tiempo acentote Llevo tanto tiempo acentote Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue cortándome Que te voy a pegar bien duro por la pared Mami Poloia que quita tu calor Te voy a soltar más por carrozal Tú eres mi gata yo tú lo palo Iga palante no me acobalo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está mi gatita que suciera? Contigo hasta abajo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Mami por la olla que aquí está tu calor, te voy a soltarme a tu carrozal, tú eres mi gata, yo tú lo palo, tira pa'lante, no me acobalo. Mami por la olla que aquí está tu calor, te voy a soltarme a tu carrozal, tú eres mi gata, yo tú lo palo, tira pa'lante, no me acobalo. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres, va a ver, solo quiero ver, sigue bailándome, sigue cucándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres, va a ver, solo quiero ver, sigue bailándome, sigue cucándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Esta noche vamos a rondar, no quiero estar contigo, y aunque no tengas pa' gastar, no quiero estar contigo. No te importa lo batería, no quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. No importa que la gente sepa que soy del barrio, de al lado tuyo yo me siento como un millonario, me siento la palabra pobre, mi diccionario, pero me tiene que hasta cantarle con vosotros. Aprovecha el pom, yo sí que estoy bien dulzón, ventele esa som batería y reggaeton. Oye, ventele esa som batería y reggaeton, que los demás los ponen carterón, que es saboreoso, el más guapachoso, el que tiene a los cuatones nerviosos. Como el chico aquí, papayaqueo que no es loqui, este caballo no corre con joqui, baila lo dena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. A normales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sale, yo lo que traigo es la saranana, el que es un bocino en patagana. No tengo tu número ni tu celular, desde aquella noche que fue tan especial, sentía que éramos al para cual, fue algo de momento, eso no estaba en mi plan. Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar, solo tengo su aroma que me hace recordar, y una linda prenda que dejo en mi sofá, soy loco y confieso que la quiero encontrar. Y se fiel, un sueño, tenerla de nuevo en mi habitación, soy yo, 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 soy yo. Inolvidable, pero que la perdonara, que jamás pueda buscarla. Te perdiste en mi adicción, ven y calma su obsesión. Que me matan las ganas, de tenerte en mi cama. Nunca imaginé yo tenerte de frente Y que fuera el de esas nenas que le baila a la gente Yo ni iba a pensar Que de una siempre yo me fuera a enamorar Sería un sueño tenerla de nuevo En mi habitación Y yo Ya no vuelvo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Si la invitaste a salir No la dejes arrollar Sácala a bailar que no va a fantamear Discoteca El cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Aunque tú no la busques ya se va Discoteca El cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Chúpate esta taquemón de la otra Yo te doy bomba en pudra Discoteca es lo que te toca El eje discoteque hoy se va a lucir contigo Leones los vamos a to' a ella no en corillo Junto a pena fueguillo Le gusta el rumillo Rangue a lembon Si fumar de lo mío Le gusta fuerte agresivo Si quiere esto el venvela como los viejatos encendido Hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego y luego darle hasta el suelo Dejarle en un estado donde ni se le mueva el pelo Tranquila a los cederos Ella quiere discoteca Y por discoteca dale Sácala a la calle los bichetales Si ella aquí te pide pa' la disco quiere baile Quiere soltarse caile Vamos a montarla baila en tanga y en falde ya anda en baile Y no dejes que se te caiga tu No seas tan bobolón Baila con ella o me la llevo yo Discoteca El grupo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Aunque tu no la busques ya se va Discoteca El grupo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Si Pellaqueo Pla, 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 pla Pella disco En la disco Pellaqueo Pla, pla, pla En la disco Pellaqueo Pla, pla, pla La música nunca va a parar En la disco Ey Pellaqueo Pla, pla, pla Y quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez tocan mi sexy body. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. Tú sabes que la que a ti te canta es bien guay, y mi cuida gata que va en busca de un boy. Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Tú eres el man con quien quiero pelear, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar. Dice tú bailas muy bien, como te llamas tu hey, yo te enamoré con mal y te quiero complacer. Y yo bailo también, fíjate que vas a ver, te aseguro que te voy a complacer muy bien. Y yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez tocan mi sexy body. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte, si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables a entenderte. Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme. Tengo un secreto, tengo mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Tengo un secreto, tengo mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito confiando en lo que creo, tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente es de pensión, con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Tengo un secreto, tengo mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que lleva por dentro, sin decir nada, haciendo lo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también son bien, te quiero completa. Te habla sensual, así te quiero ver, te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también son bien, te quiero completa. Te habla sensual, así te quiero ver, te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Es un secreto, que tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, que tu mirada y la mía un resentimiento, Yo lo llamo para ver cómo te encuentras. Y no quiero molestar, sé que es tarde y no son horas de llamar. Pero necesito, baby, contigo hablar. Porque me siento freso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mi mami en el sexo, porque me siento freso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mi mami en el sexo, extraño la locura que se llama conmigo en casa de tu abuelo. Y cuando no encerramos los dos en el baño de la escuela, tú me besas en el cuello y dices que yo alucine. No olvido las frescarías que hicimos tú y en el cine. Mi mano te va de tu falda. Siguiendo besándote el cuello y la espalda. Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada. Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas. Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera. Marqueaba no ser carros donde nadie nos viera. Porque me siento freso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mi mami en el sexo, porque me siento freso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mi mami en el sexo. Me dijeron que me vieron por ahí, que te cuentas muy bien y no piensas en mí. Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte. Tengo que decir, que si decides regresar hay que estar esperándote. Ya no lo piensas, no vuelve ni entrégate. Es que no puedo aguantar, las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Amor te extraño tanto, que no sé ni qué hacer. Baby, regreso voy a enloquecer, para darte prisa tú no puedes ver que yo te extraño tanto. Que yo no sé ni qué hacer. Y te sigo amando igual que ayer. Quiero, 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 quiero por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mí. Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte. Y te tengo que decir, que si decides regresar hay que estar esperándote. Ya no lo piensas, no vuelve ni entrégate. Es que no puedo aguantar, las ganas de amarte. Y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale boca a la mujer, pero ella me levantó. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Deja más de poca mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Romper con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levanta Tú llamaré poca mujer Ella me levanta Tú me dejaste caer Ella me levanta Tú llamaré poca mujer Ella me levanta Y me levanta Tienes te la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo Donde sea No me importa la misión Que me tire Quiero verte en su tonto Como quiera Tienes te la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo Donde sea No me importa La misión Que me tire Quiero verte en su tonto Como quiera Ve, 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 ya Camina esa muchacha Cuando hablaba desnuda Como dice ¿Quién? Ve, ve, ya Camina esa muchacha Oye esto Ella le gusta que le den turi se la coman Ella le gusta que le den turi se la coman Que a ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den turi se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que chocha duro Esa yo quiero la combi completa Que chocha duro Ella le gusta que le den turi se la coman Ella le gusta que le den turi se la coman Que a ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den turi se la coman Dice, qué bella camina esa muchacha cuando la va tenuda, como dice, qué bella camina esa muchacha cuando... Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quiera. Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quiera. ¿Qué pasa? Que es lo que tú tienes pa' mí, yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mí. ¿Qué pasa? Que es lo que tú tienes pa' mí, yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mí. Dame lo que tienes allá atrás, esa niki-dang que le mete reggaetón pa' chicar. Dame lo que tienes allá atrás, esa niki-dang que le mete reggaetón pa' chicar. ¿Qué pasa? Que es lo que tú tienes pa' mí, yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mí. ¿Qué pasa? Que es lo que tú tienes pa' mí, yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mí. Yo quiero al compi completa